Yo soy aquel negrito de la África Trópica Bueno, así estoy Que es que me he estudiado cuenta que me he puesto la mascarilla y he dicho What an ericonsu, que mañana es lunes Y mis chicas no tienen todavía el vídeo Bueno, chicas, chicos, en general, Youtube Así que he pensado que Aunque no tenía pensamiento de poner este vídeo hoy Hoy lunes 3 de mayo Pero es que si no lo pongo Se me acumulan las compras y quiero utilizarlas Y como este fin de semana No he salido Aunque vea sol, pero no he salido mucho Porque estoy con exterinidad y dolor de cabeza y tal Y tengo mucho calabro en esta mano hoy Pues no he grabado lo de la motivación Pero bueno, a ver si esta semana puedo una tarde Que haga buen tiempo y la grabo Así que voy a ir a las compras del chino Si no os queréis perder las cosas que he comprado Que están muy molonas Que están muy molonas Recuerdos de la infancia Y cosas de tiki tiki bum 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 Pues Dentro vídeo Adiós A mi me había acostado así que no puedo hacer mucho ruido Bueno, voy a quitarme esto con vosotras Me encantan estas mascarillas No duelen tanto Y me gustan porque veis Luego ya la cara se queda limpia ¿Veis? Bueno, se me ha quedado por aquí un poquito la ceja No pasa nada Pero se queda generalmente limpia ¿Y cuáles son estas mascarillas? Estas Bueno, esta es la rosa ¿Vale? Yo tengo la rosa y la negra La que gasto es la negra Y me queda nada más que esta rosa Pero son de mercadones Son de las que se quitan así Y me gusta mucho por eso Porque luego una vez que te las quitas Mira Ya te saca la limpia ¿Te las puede estar en el sofá? Pues te las quitas en el sofá ¿Sabéis? Así que bueno No me enrollo más Voy a Compré un ¿Cómo se llama? Un rollo de Uy, de papel de baño Un rollo de Papel de regalo Para hacer un regalo Y entonces ese lo tengo Que es de Ladybug Creo que es en rosa Pues bueno Pues eso Luego hemos comprado también Le compré a mi hijo Se compró esto Un Among Us de esto Que es esta chumilla ya de aquí ¿Para qué sirve? Pues no lo sé Si lo sabéis Yo pienso que es que es ese muñeco Y ya está Pero No lo sé Cosa paria Se viene con tres cartas Me parece Tres Y otra que está por ahí Ah, y los precios Fufu A ver cómo lo digo Lo del maquillaje Si me lo sé Lo demás No me lo sé Bueno, pues tres cartas Ah, vale, aquí Estas De Among Us Antes jugábamos mucho a Among Us Tengo esta mano Que vosotros no lo sabéis Pero yo tengo todo esto De ahora mismo Que me dan calambre En fin Bueno, ¿qué más? Compramos Canicas Ya no me acuerdo Cuál es de cuál Porque compramos Tres bolsas de canicas Esta vale Uno con setenta Y la otra dos Pero sé que es uno con cuarenta ¿Por qué compramos canicas? Porque le dije a mi hijo De irnos a un parque Y jugar las canicas Como yo lo hacía de pequeña Con mis amigos en el colegio Y entonces Cada uno tiene un color Creo que el mío era este Porque cuando tú juegas a las canicas Te puedes ganar las canicas De los demás participantes Entonces Pues Uy, la mano Qué rollos, patateros Mañana que te voy a ir al fisio O sea, hoy lunes para vosotros Que te voy a ir al fisio A las cuatro de la tarde Pues a ver si Cuando veáis el vídeo Yo estaré en el fisio ahí Pues entonces Hay una gordita Y luego las demás son más chiquilinas Entonces cuando tú juegas a las canicas Y le das a la Bueno, yo creo que era así Si golpeas a la del contrincante Y la metes en el hoyo después Te la llevas Así que Vamos a ver Si jugamos otro entretenimiento Y ahora llega el buen tiempo Pues bueno Algunas de las tardes Pues yo que sé La que sale de la escuela por la tarde Pues Vamos con la bici O no o tal Y ya pues cogemos Y jugamos a las canicas Así que eso es Para entretenernos Ya visteis El muñeco de la Among Us Ese de burbujitas Que voy a dejar por aquí Una foto Pues en los stories del Instagram Puse los juegos Que podemos jugar con ellos Que bueno Habrá otros 3528 juegos Por Youtube seguro Pero bueno Yo os dije unos cuantos Y luego Ay, espérate Que es que a esto le falta Un pitotillo Que esto va así yo creo Bueno Así como pimiento o algo de esto Vale Y luego andaba yo buscando Durante mucho tiempo Creo que tengo aquí todos Pues sí Que no es que fueran grandes compras Que es que quiero haceros swatch De todas las cosas Y por eso Es un vídeo un poco diferente Pero es que como Entre que tengo la mano tal Mi marido está acostado Descansando El niño jugando Bueno, en fin Que espero que me entendáis Mi ojo baila un poquito todavía Pues eso Bueno, pues cogí Y estaba detrás De estos eyeliner Que son de la marca Winnie Me cogí el morado Y el azul El morado ya lo estrené El viernes pasado Esta aquí así Mira qué punta Y el azul celeste O el azul clarito ¿Veis? Está aquí Que le voy a abrir Si puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y están muy guays Estos me costaron 1,95 Me parece que fueron No Espérate 2,95 Sí, vale Ya he cogido el precio Sí Es que tengo ahí el ticket Pero como pone Juguetes Varios Auriculares Que mi marido Creo que se compró Unos auriculares Bueno A ver si lo pego rápido Es que con mis manicas así A ver si llame eso Bueno, este es azul clarito Que este no lo he probado Uy, tiene como una burbujita A ver Oh Súper bonito, ¿verdad? Es como que tiene Súper exceso de producto Y tienes que hacerlo Con mucho cuidado Mirad Nada más que rozas Ya me está pintando ¿Veis? Me he hecho esta aquí Esta aquí finita Bueno, pues esto Esto es verdad Que son un poco caros Pero yo no tengo Eliners de estos colores Y encima como estáis viendo Pigmentan Súper bien ¿Sabes? Y eso es lo que mola Que hace unos cuantos años Y me compré uno de Rimmel London Azul Y pintaba como una caca de vaca En venidor Así que por lo menos Estos dicen, vale Y luego de otra gama Pero también son de la marca Winnie Me cogí este azul Este dorado Y este verde Y estos sí que no los he probado A ver El azul Uy A ver Es como brillantina Mira El azul El azul es así No me digáis Me dejé unos cuantos colores Pero me parece a mí Que voy a tener que ir a por ellos Porque es que Un eyeliner O sea Simplemente un eyeliner De un color Conjunto con el pañuelo O una prenda de ropa Ya va bien No sé si me entiende Entendéis Me explico bien ¿Veis? Guau Quiero decir que yo ahora mismo Voy al chino Cojo pin, pin, pin Por cierto Es el chino que está En la carretera de Carrión El verde Donde encontro estos eyeliner Y están súper bien Había más colores Había plateado Y había también como rojito Y... Uy No puedo Mira Es que no soy capaz De coger cuerda con esta mano Cuando he pasado del túnel Tengo que dormir con la férula Todo el rato Estoy a jolida Y ya A jolida Y ya A ver Uy el dorado A ver Aquí ¿Lo veis? A lo mejor el dorado Se nota menos Porque tiene que ser el contraluz Cuando te hagas un eyeliner Pero bueno Sabéis Pintar muy bien No me digáis que no Uy Yo creo que voy a ir a por los demás Bueno Eso me costaron 2,95 cada uno Pero que merece la pena Merece la pena Mirad Es que es increíble Y luego me cogí De la marca De Dona Cuatro paletas Que salieron últimamente nuevas También se la vi A Mercedes Tu cosmetida y maquillaje De Instagram Y yo me cogí De estas cuatro paletas Que pigmentan muchísimo De De Dona Me cuestan 2,50 cada una Y tengo el número 2 El 1 El 2 El 3 Y el 4 O sea Iría así El 1 El 2 Este es el 3 Es que La voy a olvidar seguro Y 4 ¿Veis? Y tiene un montón de colores Y ahora vamos a hacer el swatch Yo el otro día ¿Cuál usé? Ah El otro día Yo diría que utilicé esta El viernes El viernes como llevaba el jersey morado Me puse el eyeliner morado Y luego me puse esta rosita Entonces aquí vienen Mirad Viene el verde El morado Brilli brilli Y luego estos dos son mates Luego aquí viene otro brilli brilli Bueno Todos son brilli brilli Menos estos dos que son mates Y vamos a hacer los swatch A ver si no la cagamos No siento los dedos O sea Hoy estoy con la mano fatal 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 Morado Rosita Este es gris Y este es verde ¿No? A ver el verde Es que para nada No la siento para nada Mirad ¿Veis? Esos Y ahora Voy a limpiarme Otro aparato Que no me quedan más dedos Y no me quedan más manos Voy a limpiar así los dedillos Buah Me está alucinando este verde Vamos a ver Con esto de la mano Entonces Estoy hoy Venga Este El azul Pues es cuando quieres hacer cosas Y no puedes Y luego el jueves Estoy con vértigos O sea A ver Vamos a ver Ay Bueno Es que aquí no se me van a ver muy bien Porque es que como estoy poniendo Cada uno en un sitio Pero mirad ¿Veis? Como pigmentan No le estoy dando mucha presión Porque como no me siento mucho la mano No tengo mucha esta Pero mirad El azul por ejemplo ¿Lo veis? Un poquito más presión Este verde Que no le he dado Y entre mi inestabilidad Mi dolor de cabeza Estoy un poco jodida Pero mirad Mirad ¿Habéis visto? Esto es increíble Esto es increíble Ay Pues nada Voy a ver si hago algún tipo de ejercicio Para el túnel carpeano Porque es que En fin Estoy entre unas cosas y otras Para rastrillo Y ahora voy a liar con esto No sé si quitarme o no Quitármelo chicas Porque es que Y como es muy fuerte Pues no puedo hablar muy fuerte A ver Venga Vamos a ver Otra paleta Esa está muy bien ¿Ya habéis visto? Yo no paro más que mirar Estos colores Estas de estos A mí es que me flipan Todos los colores Así Es verdad que un eléline rojo Es como paquetas A poner el eléline rojo ¿Lo va a utilizar realmente? No Pues entonces ¿Para qué? Uy Mi coletilla está Bueno Pues esto Este me gusta mucho Ya habéis visto los colores que son Vamos a ver Venga Este al azar Este es el número 3 Ay Espérate que te voy a pegar a ti Niña Es muy importante Que vengan percintados todos Miradlo bien Me está costando No sé si lo estoy notando o no Pero me está costando la vida Hoy abriré las cosas De los vídeos Bueno Pues hasta aquí así ¿Veis? Este no me gusta mucho Viene un poquito de rozado Y este también parece que tiene ahí Ah vale Que es de otra cosa Bueno Venga Ahí estamos marco Vamos a ver Este que es más blanquecino Un luminador Este es mate Es color carne Que siempre viene muy bien Este es como naranja Brillante Es verdad que son polvorientos Y es Pero bueno Mirad como pigmentan luego ¿Cuál me queda? Este también es mate Este rosa Que luego todo esto Está de color Te lo puedes utilizar ¿Veis? Ese de ahí Ay Esperaros No penséis que no está conmigo Mi amiga Que está ahí Voy un poco lenta hoy Con la mano Pero es que me cuesta mucho Hoy todo el rato he estado He dormido bastante bien Con la célula Pero luego me la he montado Me la he quitado Y ya De verdad Bueno vamos con este Que es muy potentorro Me encantan los potentorro A mí Los colores potentes Así Cuando me compraba Ceras de colores Mira esta es mate Esta marrón es mate Vamos a ver Esta es de brilli brilli Esta es la mate Que le voy a poner por aquí Esta es la naranja De brilli brilli Que le voy a poner por aquí Esta es esta Que también es de brilli brilli Mirad Qué colores Qué colores Y me queda una morada Por el rato con el rato gordo Y así ya Me limpio la mano Y la morada Me la voy a poner aquí Que es este de aquí ¿Veis? Así de brilli brilli Están Están genial Yo es que creo que había No sé si había Otra paleta más Yo me he tenido casi casi todas Porque dije Al principio me cogí los colores Donde está mi servieta Los colores así como más newt Y todo esto Pero luego pensé Buah Si es que mola Claro que la marrón La marrón tiene paletas Entonces Bueno ahí vamos Estoy liando pardita Con las sombritas Esta mariquita Joder Me voy a quitar la niña Este de aquí A ver Venga A ver así si A lo mejor es una tontería Pero es que O sea es increíble El cadáver que tengo Por estos dedos Y es más esta malo Que esta Quizá porque la utilizo más Vamos con el número Dos Aquí estamos Hija Diola Entonces todo lo que sea de pinza Me cuesta mucho A ver Esta tiene más mates Tiene tres mates Mirad Mirad estas ¿Las veis? Ya yo quita Espérate un segundo Y ahora te atiendo enseguidica Blanca Esta viene muy bien Esta Esta de aquí Viene muy bien Siempre para todas las transiciones Que os vais a hacer La voy a poner aquí Y aquí voy a poner la blanca Mirad Esta Viene muy bien Ese color queda Siempre bien Venía del chile Venía con un miedo De golpear la bolsa Porque digo Mirad El gris A ver El dorado Me he jugado La idea dorada ¿No? Sí Bueno Pero es que tampoco voy a poner Mucho dorado Mirad el dorado Este que es como gris ocre Vamos a poner aquí Al lado ¿Lo veis? También es muy bonito Porque el palpado con esto Y un eyeliner También va bien Y ahora Voy a quitármelo Porque si no voy a manchar Todos los brazos Voy a intentar ponérmelo Por aquí atrás ¿Vale? Como todavía tengo brazo Ahí para verle Venga Vamos a ver Está súper guapo Estas Si es que loco Dices con una paleta esta Me puedo hacer 3500 maquillajes Cada día uno diferente A mí me gusta combinar un poquito El pañuelo con el maquillaje Si tengo el pañuelo Si no Pues el maquillaje O el pañuelo con la ropa Vale Yo me quito A ver El color carne Que es el que me queda Por aquí El marroncito Que es muy bonito Este que también Es libre así Todadito de No sé qué color Este de aquí Y Este que parece oscuro Pero Es como negro Con destellos verdes Mirad Ah pues es negro Bueno Bueno pues no sé Las mías ¿Cuál le falta? Vale Mirad El negro Este 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 Está muy bien Pues me ha gustado Lo cortito de la paleta Que me ha gustado A mí Pues para día a día Podría decirse Uy Qué guarriñonquerías ¿Qué compramos más en el chino? Yo creo que ya está Bueno Lo de la monga Así que os dije Lo Ah no Lo pará cuando escogí En otro chino Para mañana En otro En otro sitio A ver Esta es muy de brilli-bris Y muy de marrones Es que vienen algunas Mirad ¿La apreciáis? Algunas vienen como Un poco No rozadas Pero No sé Tiene tres mates marrones En tonos diferentes Estos dos Y este de aquí Luego tiene dos brillos Y más brillos De diferentes colores Estos blancos Dora de blanco Y luego más marroncito De diferentes tonalidades Así que El blanco Yo me imagino Que en otra paleta Había blanco Estaba aquí al lado Pues lo voy a poner aquí al lado Ah pues no es blanco Ah No es blanco Mirad Es este de aquí Si es verdad Que se nota que no es tan blanco Pero Pues mira Pensaba que tenía Dos blancos En unas paletas Y al otro Que no El doradito este Como tengo otro doradito De antes Lo voy a poner por aquí cerca A ver si son el mismo color Y aquí están los dos No son del mismo color Por lo tanto Vamos bien Vamos bien con las compras Este marroncito ¿Dónde estaba? Bueno Voy a poner aquí Es marroncito Pero mirad Como se ha quedado Como marroncito dorado Me queda este más oscuro Que le voy a poner por aquí A ver Cómo pongo la mano Ese de ahí Me he ido dorando El mate El mate Que esté aquí abajo Con el café Y esperar los que me faltan dedos Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho Y nueve 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 por cuatro Treinta y seis A ver Jo, no se me quita Entre que tengo la mano así pocha Y encima no se me quita Voy a hacer una sopa para cenar Uy, madre mía Señor mío Qué escalambres Dicen que puede ser también de las cervicales Yo qué sé Pues mira Que me quiten las cervicales Y a todo por saco Porque es que ya vega De verdad Son un poco guanrindongadas Mirad cómo se enguarran Pero bueno Vale La marrón mate Hemos dicho Me quedan tres Una Dos Y tres Y es que se parecen algunos tonos Este marrón oscuro No lo tengo en ningún sitio Y lo voy a poner aquí atrás Este lo voy a poner aquí Y buscando en el tono Mira Y estos tres por último ¿Vale? Estos tres que están aquí Oh Madre mía La mano Entonces ¿Se parecen a algún tono? Pues yo diría que no Yo diría que los tonos No se parecen Me borré antes unos cuantos Pero era más tipo rosa Y todo esto Entonces Yo qué sé Mirad qué paletas Que es verdad Que son cuatro paletas Lo bueno que tiene A ver A mí me gusta que haya más mates Pero bueno En cada paleta hay mates En esta hay dos En esta está El rosa y el morado Que son estos dos de aquí En esta Están los marrones En la otra también hay como marrón Y bueno Más así de nude Esto de aquí Por aquí Y en esta que tiene muchos colorines Está cuál ¿Cuál es tu nombre? Esta de aquí de primero Y este de aquí Bueno Pues esto Madre mía Ahora que tengo que duchar otra vez Joder Oye Oye sí Por supuesto que tenéis el túnel carpeano mal Que es lo que hacéis cuando da estos calambres Porque yo es que hoy estoy fastidiana Así ya Se me nota Que sí Cuando estoy fastidiana se me nota Entre que no poner muy alto Entre que no estaría muy costado Y tengo los calabres en las manos Es que son continuos Es que son continuos De verdad Uff Me duele un montón Luego dice mi doctora Que no tengo el túnel carpeano mal Bueno A ver mañana Que me dice la fisio Porque la fisio me dijo que sí Que me hizo un Bueno Mi amiga me hizo un test De esos que se hacen en casa Para saber si tienes el túnel Que te pones las manos así Y si con esta postura Te incrementan los dolores Que hay Y si me incrementan bastante rápido No aguanto ni siquiera un minuto Pues Es que tienes Bueno Los eyeliner Se quitan Aparte que estoy desnificada de eso ¿Veis? Se quitan Que no es un waterproof Ni nada de esto Así que ¿Qué hace niña? Niña ¿Qué? Así que eso Bueno Ahora me la hago las manos bien Porque casi que esto es un rayaco Patetero Bueno pues nada Mirad Al final luego se quitan bien ¿Vale? Al final luego se quitan bien Que habéis visto que otras veces las sombras Aquella de técnica Aquella parte de técnica Que os hacía brilli brilli Pero el canal lo tenéis en últimos vídeos Pues se me quitaba muy mal Pero bueno He hecho buenas compras Se me ha puesto en los ojos En cambio Cuando lo vi Porque de normal Voy al chino Bueno de normal no voy al chino ¿Vale? Porque si me refiero al gasto Eh Uy Mascarilla que se ve aquí abajo Gasto cosas que no debo gastar Porque ahora mismo Vale Sí que me gusta el maquillaje Pero mirad Aquí hay cinco pagos A lo tonto tonto Eh Voy al chino Y nunca veo Veo cosas de Win Y veo cosas de ONA Y todo esto Y digo No me merece la pena No hay nada que te llame la atención Sin embargo cuando vi los eyeliner Me quedé flipando Porque es que estos son tan bonitos Es que les vale Son tres euros Pero es que Yo me compré Me acuerdo en Benidorm Cuando estaremos allí Uno azul Porque me decía A ver yo vi uno azul A una muchacha muy bonito Y le dije ¿Qué marca es? Y me dijo una marca Que era como que Valía 45 euros 25 euros 35 Bueno exagerado Un eyeliner Exagerado en azul Y dije pues mira No ¿Tienes alguno más asequible Más barato económico? Me dijo Soy de Rimmel London Pero aún así El de Rimmel London Creo que me costó 5 o 6 pagos ¿Sabes? Pero bueno Claro comparado con el otro Me parecía barato Cuando llego al apartamento Me cojo Pin 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 Y digo Pues si no pinta Si hay que darle como que 2 o 3 pasadas O mezclarlo con otros Delineadores Para que formen Un buen azul Y me falta Yo creo que voy a ir Ah no Si tengo este azul Pero creo que voy a ir a por este Este granito Pero en azul oscuro Yo creo que estaba Es que no le hice fotos Mmm Maldita sea Si no os lo he enseñado Pero bueno Mirad que guay Que ahora mismo Tú coges Uno de estos Y metes un eyeliner Y metes un pintalabios Y una cosa así Para regalar También está muy bien ¿No? Son detalles ¿No? Así que pues eso Que si queréis que eso Y nada más Que Que haya sido el vídeo así Más cortillo A lo mejor más oso Que lo que yo os pongo De otras veces De otros vídeos de risa No son tomas falsas Que yo no tengo guión Que yo me pongo delante de la cámara Improviso Os enseño Y ya está Si alguna vez he hecho un corte Porque me he confundido Me he trabado la lengua Pero de normal siempre lo pongo Entonces No son tomas falsas Porque no repito Esa misma toma Más veces ¿Sabéis? Para mí las tomas falsas Son como los que se avecina Que hacen la toma Se confunden Y las ponen al final Como la gracia de que sale confundido Y todo igual Yo no ¿Por qué? Hombre Si digo alguna palabra que se me escape Pues a lo mejor la quito Pero porque quien tiene boca Se equivoca Y porque todos al expresarnos Metemos alguna cosa en la gamba Y luego aparte también os digo una cosa Natural como la vida misma Si me confundo Pues ya está Pues perdón Que me he confundido Que me he trabado Y seguimos por antes Así en la edición No hay tantos cortes Y me cuesta menos Así que Aquí está mi niña Ah por cierto Por cierto Por cierto Ayer en los stories Me pesé Me pesé En directo Bueno en directo no En los stories Y pesaba mirar Ahora me encalamos aquí En todos los dedos Es un poco infierno ¿Veis? Pero bueno Me pesé en los stories Y pesaba ¿Cuánto pesaba? 87,75 Y la última vez ¿Cuánto pesaba? 91,4 Que me habéis dicho muchas veces Bueno Algunas de vosotras me habéis dicho Por Instagram Y por aquí por Youtube Que engaño Que no parece que peso tanto Bueno pues si me iréis desnuda No es broma Entonces pesaba 87,75 Creo eh Y Me preguntaba Habéis algunas que ¿Qué dieta hacía? No hago ninguna dieta Porque yo no No me gustan las dietas Porque la dieta te pone Pin, 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 pin Que está muy bien Porque ya tengo la idea hecha Y voy a piñón fijo A hacer la Eh La comida Pero Que tengo que hacer comida Para cuando ponga ternera En mi casa que no comen ternera Bueno mi hijo no puede comer ternera Y nosotros tampoco la cogemos por eso ¿Qué hacemos? No me gusta O tener que estar En el desayuno No sé cuántas No Yo me tomo Por ejemplo Para el señor me tomo Una infusión de manzanilla Algunos días Otro día a lo mejor me parece un colacao Porque me tomo un colacao A ver un colacao Leches y lactosa Y un squid Eh Otro día Bueno la manzanilla Me flipa mucho Otro día me tomo La de susarón De elimina gases Eh Dos infusiones En un vaso que me hago grande Eh Hay veces que me tomo Una tostada Con aceite y jamón de york Mayormente Siempre hay jamón de york Otras veces Pues a lo mejor me como Algún tipo de galletilla de avena Cosas así ¿Qué es lo que sucede? Que estoy caminando Mucho más que antes Camino por la mañana Camino por la tarde Siempre que mi inestabilidad Me lo permite Y mi dolor de cabeza Y mis historias A ver si ya me arreglan Con la célula de los dientes Es que ¿No veis? Es que se me voy a estar la mandíbula No me concuerdan Los dientes de Aria Que las de abajo ¿Veis? Están aquí Y mira En fin Estoy apañada Total que Eso es por el brusismo Y porque el año pasado Comí un bocueso de aceituna Lo mastiqué sin darme cuenta Y me hice daño Me hizo clara Que la mandíbula ya estuviera Una temporada Cuando la es de cabeza Y sin poder cerrar bien la mandíbula Que también os digo Que tenéis los vídeos por el canal ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso es lo que hago Bebo mucha agua Me gusta beber mucha agua Bebo las infusiones Y la fruta Me gusta la fruta La manzana sobre todo Me gustan un montón Entonces lo que hago Es recortarme un poquito De los alimentos Ya que ha venido el secretario Al baño En fin Que eso Que lo que intento hacer Es caminar más Beber más líquido A ver Que si me toco una Sandy O una Coca-Cola El fin de semana Pues me la bebo ¿Vale? O sea que Que no Es que cuando Una persona se A ver La cisterna Que es así Pues eso Tengo que haberse acabado Alguna vez Porque me ha pasado Alguna vez Que por la noche Me he levantado al baño He tirado de la cadena Me he acostado Y al rato Ha vuelto a seguir saliendo Digo Me pongo la leche Me trolea Pues eso Que lo que yo intento hacer Es hacer un poquito De recorte Pues por ejemplo No comer gominolas Si antes las comía No comer patatillas Si antes las comía Si antes me comía Dos trozos de pizza Pues ahora me como uno Si me comía cuatro Comía como dos Si en vez de Ponerme un plato de arroz Grande Pues me voy a poner Un poco más chico Eso es lo que yo hago Porque si no Te obsesionas Y pasas hambre ¿Sabes? Entonces Es mi opinión Cada uno que haga Lo que buenamente pueda Con su cuerpo Y su vida Pero Cuando te obsesionas Por algo O pasas hambre Al final luego Te entra más ansiedad Y al final comes más Y comes con más ansiedad Y más ganas Y más tal Entonces yo prefiero hacerlo así A mí así me funciona Cierto es Que me vendría súper bien Hacer pilates y yoga Y lo voy a intentar hacer En mi casa En mi alfombrilla Pero no lo sé Pero me gusta mucho Ir a caminar Y muchas veces me voy Por sitios donde Pues eso No hay nadie O hay de esas cosas Que hacen los abuelillos Bueno es el parque De actividades para abuelos No sé si lo sabéis Son esos ejercicios Que hacen así con el brazo O con los pedales A modo de ejercicio Y de diversión ¿No? Como si estuvieramos En el recreo y tal y cual Haciendo cosas que nos gustan Porque yo veo un parque Y me encantaría montarme Todas las cosas Pero ya hago 40 años La cosa cambia Total Y es lo que hago Y no hago más nada Lo que pasa es que ya os digo Cuando las manos Me van como me van hoy Hoy estoy Realmente fastidiada Con las manos Porque ahora siento Parámenes así por aquí Y dices tú En serio Pero en serio Y claro A mí que me gusta Escribir y cosas de esas Pues imaginaros Pero bueno Que voy a ver si hago la cena Que espero que os haya gustado el vídeo Que ha sido un poco rápido Más rápido de habitual Pero ya se me juntaban muchas cosas Entre mi marido Y me ha costado Bueno pues ya está Y digo Jolines que no tengo vídeo para mañana Y que tengo que grabarse a las muchachas Que lo voy a grabar por la mañana Sí pero ya voy muy atropellada de tiempo Y no me tiene tiempo de editar Pues ya os he contado todo Que me sigáis por Instagram Si queréis que ahí estoy todos los días Pongo alguna cosilla Alguna canción Algún reel Alguna charla Y alguna cosa Oye y así voy Jolines Si os pudiera expresar Lo que siento en mis manos En fin Así que nada más Que me despide todos vosotros De todas vosotras Muchísimas gracias A los que habéis venido nuevos Y nuevas al canal Y a los que estáis desde siempre Muchísimas gracias Por vuestros comentarios Por vuestros consejos Que también me deis consejos Por el Instagram Que muchas gracias Por los consejos que me dais Tanto por aquí Por los comentarios Por el Instagram Por todo Que me encanta hablar con vosotros Y contestaros a los mensajes Y que nos vemos El próximo vídeo El viernes A ver si puedo grabar El de motivación Porque ya me estoy cansando Quiero que salga el sol Un besazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!